De hecho, la agricultura y la ganadería sufren las consecuencias del friaje que se registra ya en Arequipa. Autoridades de agricultura señalaron que se requieren 19 millones de soles para evitar la pérdida de cultivos y la muerte de camélidos en la región. 19 millones de soles se requiere para evitar la pérdida de hectáreas de cultivos y la muerte de camélidos ante la sequía y las heladas que se registran en la región Arequipa. Así lo informó el gerente regional de agricultura, Ramiro Pastor. Además, el funcionario solicitó tomar las acciones inmediatas para enfrentar la escasez del recurso hídrico y las bajas temperaturas, fenómenos que vienen afectando considerablemente a la zona albandina. La temperatura más baja que se ha registrado en las zonas altas de Arequipa, vale decir, en la zona de Patahuasi, hemos llegado hasta menos 18 grados bajo cero. Es una temperatura bastante intensa que se registra en nuestros lugares. Por eso nuestras recomendaciones, fundamentalmente, que tienen que tomar previsiones las autoridades que tienen que, en este caso, defensa civil o agricultura o educación. Entonces, van ahí descendiendo las temperaturas. No solo la población de las diversas provincias padecen ante el frío, también los camélidos sudamericanos que habitan sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para mitigar las consecuencias del frío, las autoridades evalúan la manera de conseguir los recursos y posiblemente solicitar la declaratoria de emergencia para lograr fondos desde el gobierno central. Gracias. 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 Gracias.